Mira, son dos pueblos con características diferentes, zonas geográficas que pudieran unificarse y se separan. Villajuevares es un centro comercial, operador de una región que conjunta la zona norte-oriente y norte-poniente del estado y Villaciente se podría quedar con la zona norte del municipio y le iría bien porque se consolidan los dos pueblos. La cultura de Asiento es un pueblo mágico, con cultura, con tradición y que pudiera mejorar más si se unifica. Y junto con la región de Guadalupe, Cínea Grande, de esa parte, digo que le iría muy bien a los dos pueblos. Vamos a intentarlo, vamos a seguir en esa lucha. Yo digo que sí, es para bien de los pueblos. Y ahí está el ejemplo del Llano, sigue siendo un pueblo chiquito, pero ha mejorado mucho su vida que cuando era delegación de Aguascalientes. Y San Pancho, yo digo que si no se hubiera hecho municipio hubiera batallado más para su crecimiento. Y ve, hay San Pancho, es algo que ha crecido enormemente. A lo mejor lo hubiera hecho si fuera delegación de Aguascalientes, pero es más fácil como municipio. Y yo, hoy por hoy, digo que es necesario ser dos municipios en relación. Yo sí tengo la voluntad política. Y digo que todos los ciudadanos dicen que sí, están de acuerdo. Porque a los dos les beneficia, hablando geográficamente, socialmente y políticamente. No ha ido, los gobernadores no han querido hacer esto justificando que sería en contra de los propios municipios por los del presupuesto. Porque finalmente si Asientos tiene 100 millones de presupuesto, te lo querías 50 y 50. Y se gastaría en la pura burocracia, en los regidores, en los directores y en eso. Pero finalmente por eso es la justificación. Pero hay que intentarlo. Yo digo que sí. Cada municipio, cada demarcación y cada presidente municipal tendrá que luchar por crecer y por la recaudación y por todo lo que implica la gestión. Yo soy un convencido de hacer el 12º municipio. Por supuesto que a lo mejor nos afectaría en el presupuesto. Pero eso es solo de menos. Finalmente es hacer justicia a dos pueblos que por su naturaleza geográfica y cultural se benefician. Pensando en que le vaya bien a los dos municipios, a los dos pueblos grandes de la demarcación.